Hola que tal mi gente, aquí estoy nuevamente con ustedes para un nuevo video de enseñanza musical un nuevo video para todos aquellos amigos y todos aquellos colegas, hermanos que están aprovechando todos estos videos y todas estas clases hay disculpas y me han pedido que por favor las partituras, que las notas, pero a mi también me conviene de que miren los videos los miren varias veces, es lo único, es lo único que yo pido pues de parte de ustedes ya que yo por mi parte pues yo trato de montar y de sacar todas las canciones que me piden pero son muchas canciones y yo sé que de pronto hay algunos que pues se molestan verdad, pero yo trato de complacerlos a todos y que todos aprendan y que todos saquen la música que ustedes quieren, entonces en esta ocasión vamos a tener un tema de navidad, también navideño un tema colombiano, muy viejo, pero lo grabó Moisés Angulo otra vez con la gente del camino y este es el tema, quizás lo han escuchado inicialmente vamos a sacarlo para el saxofón está en tono de do mayor, do mayor no lleva ninguna alteración en la armadura todas las notas son naturales ok ya para el clarinete pues si quieren transportarlo pues ya saben que tono es, ya saben como transportarlo y si lo van a tocar solo en un grupo folclórico o solo, lo pueden tocar en el mismo tono ok, entonces este tono es do mayor, empezamos en do mayor está muy fácil la canción, muy sencilla y muy corta las partes de voz pues quizás se las digo ahí pero no le voy a escribir las notas solo me interesa que aprendan lo que es la parte instrumental ok, está muy fácil la canción, entonces estas serían las notas desde do, do do mi sol do agarramos el mi ese arriba o al menos que lo hagan abajo pero yo le digo que lo hagan arriba para que la contesta la hagan abajo do do mi sol do mi arriba mi re do si re si sol fa mi do do mi sol do mi re do si re si sol fa mi ahora viene la contesta sol sol si re fa fa mi re do mi do sol mi sol 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 si re fa sol sol si re fa fa mi re do mi do sol mi mi re do si re 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 fa y la misma respuesta la primera parte y ahí viene la voz diciembre llegó entonces si la quieren cantar empieza de gong eso es todo lo que tiene la canción ahora ahí va arriba otra vez después que entra otra vez la voz entonces el mambo final también es muy fácil después que hace sería mi sol 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 mi sol 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 fa la re fa 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 mi sol mi sol 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 fa la re fa 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 mi sol entonces espero que les sirva y que lo hayan entendido y que lo comprendan está muy fácil y muy sencillo cualquier inquietud o cualquier cosa ahí pues me hacen me dejan un mensajito dios los bendiga y nos vemos en un próximo tutorial bendiciones para todos y